Raúl, su periodo de Cofola de Sao Paulo ha destacado muchísimo una noticia y también los periódicos argentinos y los periódicos españoles y es que se habla sobre una nueva investigación acerca de las causas de la muerte de Joao Goulart, a quien llamaban ustedes Django, presidente brasileño de izquierdas, el último presidente de izquierdas antes de que llegara el Lula da Silva. Él falleció el 6 de diciembre de 1976, vivía en Argentina, había sido recibido por Juan Domingo Perón y había sido derrocado años antes, el 1 de abril de 1964 por un golpe militar. Ahora resulta que según los datos de la Fiscalía brasileña, apoyados por la Fiscalía Argentina, el presidente Goulart fue envenenado cuando estaba en un hotel y todo esto parece formar parte de la operación Cóndor, una operación de las dictaduras del cono sur para eliminar a los opositores. ¿Qué importancia tiene esta investigación? Es muy importante porque al contrario de la Argentina, donde al inicio de la redemocratización hubo juicios a las juntas, o sea, la sociedad básicamente exhumó lo que pasó en la dictadura. En Brasil preferimos la conciliación y de eso no se habla. Y mira cuánto tiempo ha pasado, o sea, son más de 25 años el fin de la dictadura brasileña, que se empiece a hablar y a pesquisar lo que ocurrió de hecho. John Goulart murió en Argentina, hay muchos rumores de que fue envenenado. En el mismo año que él murió, el expresidente Kubitschek, el presidente más popular de Brasil, hasta Lula que construyó Brasilia, murió en un accidente de auto viajando entre San Paulo y Río. O sea, siempre escuchamos los rumores y me acuerdo yo en colegio se decía, no, el chofer de Kubitschek ha llevado un tiro por eso que el coche se derrumbó. El gran tema es que las comisiones de la verdad que fueron creados por el actual gobierno brasileño también por otro lado necesitan dar respuestas muy rápidas y por ejemplo los reportajes que salen en mi diario ya dan como cierto el envenenamiento. Creo que hay que tener calma porque, o sea, las teorías conspiratorias son enormes. Un gran experto habla con mi diario esta semana diciendo, mira, la posibilidad de que ahora salgan conclusiones muy apresuradas es grande, pero es importante.